Y el maltrato físico y mental que viví yo en mi hogar, la vía más alternativa que utilicé pues fue irme a la calle. Pues en la calle prácticamente aprendí a vivir, aprendí a sobrevivir. Y en el momento que yo conozco de un grupo que se reúne en cierta esquina y que veo como ellos comparten sus problemas, sus situaciones, eso a mí me insta, me siento la necesidad de poder compartir con alguien todo lo que yo estaba viviendo. Y de esta manera es como yo empiezo en este ciclo de delincuencia. He conocido muchos jóvenes que han querido salir de las maras y pandillas. Pero su situación económica no se lo permite. Sus condiciones de vida, el contexto donde viven es totalmente difícil. En la actualidad las maras y pandillas no son solo el ente de violencia más fuerte que hay, sino está la pobreza, la ignorancia, la costumbre. Desde la violación de nuestros derechos laborales, los padres algunas veces se ven sin empleo. Están siendo despedidos de la crisis económica que se está viviendo en el país. Para el joven, ser marero no es tanto delincuencia más que un deporte extremo. Muy extremo, que además extremo más reto. Y cuando entra y ve que eso significa dinero, que para muchos significa familia, que para muchos significa lealtad, que para muchos significa amor, y para muchos significa cariño, tienen todo lo que... Y a eso hay que agregarle, por ejemplo, una vida sexual muy activa. Y luego hay que agregarle que los otros son leales, son fieles. Un código bien establecido, un código muy bien establecido. Entonces, no hay un incentivo para salir. Y por eso es que yo creo que sí vamos a tener que perder una o dos generaciones de marero o de gente que ya está en las maras. Pero lo que tenemos que hacer es evitar que los que brincan, por ejemplo, a los 8 o 9 años, creo que hay que cambiar la edad del delincuente. Porque en Guatemala el delincuente se juzga a los 18 años. Esa edad tenemos que cambiarla. Tenemos que bajarla a 12, por lo menos, o 10. Entonces, si un menor de edad puede ser procesado como adulto, siempre y cuando un juez competente determine que él era dueño de todas sus facultades a la hora de cometer, por ejemplo, un asesinato, podría ser juzgado como adulto. Eso nos podría ayudar. Lamentablemente, la iniciativa no tuvo mayor éxito. Hubo muchas personas que se opusieron a este tipo de acciones. Se llamaba la famosa ley antimaras. El caso de la media trata el tema de la religión de la religión de la religión, es dominada por la presidencia sensacional y y dividida por las declaraciones públicas de los participantes de la violencia de la seguridad. El resultado de esta manera de abordar el tema es la estigmatización de los jóvenes de estos grupos y los actos violentos contra ellos. Entonces, involucrados algunos en maras y pandillas, otros no, que fueron asesinados vilmente por gente ajena a maras. Se manejó mucho de que la limpieza social estaba funcionando en el 2004 y 2005 con lo del Plan Escoba. Entonces, es ahí donde el hecho de ser jóvenes los llevó a ser víctimas de la violencia. El predominance de repressive attitudes y el talk de las víctimas en la discusión de las víctimas de las víctimas es un obstáculo a la implementación de políticas de la preventación de la violencia de la violencia y la promoción de respeto para los derechos individuales de los niños y los niños. El principal resultado de la reprensión es un aumento de violencia de violencia. En cuanto a los expertos de transformación de conflicto, los cambios positivos, económicos y políticos pueden ser promovidos por el conflicto. Un conflicto puede mostrar la necesidad de nuevos modelos de vivienda social y nuevos balances en las relaciones de poder. Yo creo mucho en el amor, creo mucho en la paciencia y la tolerancia. Pero también es cierto de que los chicos necesitan alternativas que les ayuden a promover un estilo de vida diferente. Creo mucho también en una red, en una alianza, donde unidos vamos a hacer muchas cosas. Cada uno por su lado va a ser muy difícil. En este proceso, el diálogo y la capacidad de escuchar son fundamentales. La análisis y la solución del conflicto no puede avanzar sin el respeto y el respeto mutuo de los actores. Unos años atrás, diferentes instituciones de estatales y organizaciones de no-verdad no comenzaron a hacer investigaciones y public policy proposals to face the problem of juvenile delinquency y la proliferación de ganges en Central America. En este sentido, el objetivo de los diferentes programas es para fillar el gap y para provide un espacio para el diálogo entre los diferentes actores de actores para debate y conseguir consensos sobre el modo correcto de enfrentar este problema. Gracias por ver el video.